El arresto de una niña de seis años en una escuela de Orlando, Florida, causó indignación y condujo al posterior despido del policía. La pequeña le rogó a los oficiales que la dejaran ir, ya que fue arrestada y esposada en su escuela, según se ve a través del video de la cámara corporal del agente. El video difundido por la familia de la niña muestra a la menor de seis años llorando y suplicándole a los policías que no la arresten, mientras uno de los agentes usa abridas plásticas para atarle las muñecas en una escuela pública. El arresto ocurrió en septiembre. Recién esta semana salió a la luz pública el video luego de que la niña golpeó y pateó a empleados en su escuela charter en Orlando, un tipo de escuela pública. El jefe de la policía de Orlando, Orlando Roland, explicó que Turner desacató las reglas al arrestar a una menor de 12 años sin la aprobación de un supervisor. El oficial Dennis Turner, quien fue despedido tras el suceso, indicó a los directivos del plantel estudiantil que la niña era la persona más joven que había arrestado y que era un nuevo récord en su carrera. ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¡Polgo! 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 no, 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 no. ¿Ah? No, no, no. Please, 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 please let me go. No, 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 no. Appreciate it. Call me if you need something. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispanico.com Somos tu voz y estamos contigo.